Más de 600 personas de nuestra archidiócesis se han inscrito para participar en la peregrinación de la esperanza que comienza este domingo. Lourdes acoge en los próximos días este encuentro que reúne a enfermos, hospitalarios, sacerdotes y peregrinos a los que también acompañará el señor arzobispo de Toledo durante dos jornadas. Con esta edición son 48 los años que lleva realizándose esta peregrinación, coordinada desde la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de Toledo. Que vengan en procesión es el lema de la 48ª peregrinación de la esperanza, coordinada por la Hospitalidad de Lourdes de Toledo, aludiendo a las palabras dictadas por la Virgen María a Santa Bernardita a su virus. Una edición que ha recuperado la participación de los años anteriores a la pandemia del COVID-19. Hemos vuelto a retomar prácticamente las cifras de antes. Tenemos 85 enfermos ya, vamos a algunos más de 200 hospitalarios con ellos, van 300 y pico peregrinos, con lo cual vamos más de 600 personas, van 14 autobuses, nos acompañará don Francisco, nuestro arzobispo, dos días allí. Uno de los momentos más significativos será el rezo del Viacrucis durante la mañana del 24 de junio, además de la misa internacional que presidirá Monseñor Francisco Cerro en la Basílica de San Pío X durante la mañana del 26 de junio. Ir al encuentro con la madre es una satisfacción. Allí nos olvidamos de los problemas que tenemos cada uno, porque hasta los pajaritos cantan de distinta manera. El trinar de los pájaros es una tontería, ¿no? Pero es que suena distinto. El agua del río que le vemos allí correr, el gave, pues es una gozada, es un remanso de paz. Te sientas en la gruta un ratito y estás oyendo el río, estás oyendo los pajaritos, estás viendo a la madre. Eso no se paga con dinero. El regreso es el próximo jueves, pero será el domingo 30 de junio en el Hotel Beatriz, cuando la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de Toledo celebre un encuentro que comenzará a la una y media del mediodía con la Eucaristía.